la cultura chalchagüite en el territorio mexicano recibió la influencia de la tradición atlán en el estado de durango y exprimiento el supuesto a projeo de tulán se cree que el nombre de guite viene de chalchagüite de las voces náhuatl que significan esmeralda o piedra preciosa otra etimología es que viene del náhuatl huití camino o medio de dos lugares huitera un centro muy importante en el periodo clásico tardío 600 900 mil después de cristo este periodo se caracterizó por el crecimiento de los centros ceremoniales así como su proliferación en todo el territorio maya un ejemplo de esa riqueza cultural es ese crecimiento fue la reforma una de las ciudades mayas más importantes del oriente al igual que la vega de dos ciudades hermanas en donde se ubicaron los talleres de jade más importantes de mesoamérica ambas ciudades abastecían de jade a toda la región maya desde méxico hasta las tierras bajas del petén el año de mil quinientos veinticuatro las caltecas uzmatecas acompañaron a perro de alvarado en esta región de guite conozcamos la capa de la región de guite conozcamos la capa y